Y como les decía, ¿qué me pide la inusiva acá? Me pide lo que es el flujo que habico acá del evaporador. Me pide este flujo de cuánto vale. Para eso lo que hago acá es, hago lo siguiente, ¿no? Entonces acá coloco lo que es la primera ley. La primera ley, ¿en dónde? La primera ley dentro del evaporador. Acá lo que es evaporador. Y ahora con esta primera ley, coloco la fórmula. Esta fórmula del evaporador que se encuentra por acá. Esto, eso, y reemplazamos acá. Muy bien. Comenzamos acá a despreciar. Dijimos que el evaporador no tiene lo que es trabajo potencia. Esto vale cero. No tiene energía cinética. Esto vale cero. No tiene energía potencial. Esto vale cero. ¿Qué tengo acá? Tengo acá lo que es el flujo que habico del evaporador. Que es igual al flujo másico por entalpía. ¿Qué entalpía? Evaporador. Entalpía 7 menos entalpía 6. 7 menos 6. Entonces acá pongo lo que es entalpía 7 menos entalpía 6. Entalpía 7 menos entalpía 6. Pero, ¿cuál flujo másico voy a por acá? El evaporador en donde se encuentra en la compresión de abajo. Sería lo que es el flujo másico de la compresión de abajo. Entonces acá, si me fijo acá de vuelta, pongo lo que es flujo másico de la compresión de baja. Acá va en la fórmula eso. Y acá va lo que es eso. Y ahora sí, reemplacemos. Solamente reemplazo y nada más. Por lo tanto, digo acá lo que es calor del evaporador. Es igual al flujo másico de la compresión de baja. Que es igual a cuánto? 1,2796 kilogramos sobre cada segundo. Reemplazamos acá. Multiplicado por entalpía 7 menos entalpía 6. ¿Cuánto entalpía 7? Entalpía 7 es 230,91. Acá voy a colocarlo. Eso. Menos entalpía 6. Entalpía 6, ¿cuánto vale? Entalpía 6 tiene un valor de... Entalpía, entalpía 6. 6, 6 se encuentra por la parte de acá. 6 igual que entalpía 5. 63,94. Por lo tanto, acá reemplazo eso y la unidad que es igual a kJ sobre cada kG. KJ sobre cada kG, ¿no? Y acá que simplificamos. La unidad. KJ sobre cada kG. Y me queda lo que es kJ sobre cada segundo o kW, que es lo mismo, ¿no? Sateamos esto acá y la respuesta acá es igual a kJ sobre cada segundo o más conocido como kW. KJ calcula en la calculadora que es igual a 2,2796 por 230. 230,91 menos 63,94 que es igual a 213,65. 2,213,65 kW o kJ de cada segundo, ¿no? Y es lo que me piden. El flujo cálido del evaporador. ¿Qué lo encontré en la parte de acá abajo, no? Ahora, ¿qué más me falta ahora? Me falta acá, debo encontrar, ¿qué encuentro? Debo encontrar acá lo que es la potencia. Aplico primera ley para el compresor de alta y de baja, ¿no? Entonces acá, ocupamos de vuelta la primera ley para lo que es acá el compresor de baja, ¿no? Compresor de baja, ¿no? Y lo mismo, esta fórmula acá se mantiene. Como el compresor es adiabático, esto es cero. Como el compresor no hay lo que es velocidad, energía científica es cero. Como no hay altura, energía potencial es cero. ¿Y qué me queda acá? Menos potencia por el flujo másico de la compresión de baja por el cambio de entalpía. Hacia acá, hacia acá, esto por acá. Y ahora esto, color negro, sin color, color negro. Y reemplazamos. Entalpía. ¿Qué entalpía sería del compresor de baja? En el compresor acá de abajo, de este compresor, es salida en la entrada 8 menos 7, ¿no? Reemplazo ahí lo que es 8 menos 7. Acá lo que es 8 menos 7. Y ahora, esto es igual al flujo másico o la potencia del compresor de baja, ¿no? Acá está lo que es negativo. Y es igual a la potencia del compresor de baja. Y reemplazamos. Esto reemplazo los datos. Pero antes, multiplico por menos 1. Entonces, ahora sí, lo reemplacemos. Decimos lo siguiente. Esto se vuelve positivo. Acá nace el negativo. El flujo másico, ¿cuánto valía? 1,2796 kJ de cada segundo. Y ahora sí, entalpía 6, bueno, 8 menos 7. Entalpía 8, ¿cuánto vale? 264,51, 8. Y entalpía 7, ¿cuánto vale? Entalpía 7 tiene un valor de entalpía 7. 230,91. Entonces, esto acá, lo coloco acá. Tu unidad kJ de cada kg. Y si ustedes lo pueden calcular para ser más rápido, ¿eso cuánto sale? Se va a kg con cada kg. Me queda kJ sobre cada segundo. Y la potencia acá del compresor es negativo. Entonces, acá es la respuesta kJ sobre segundo. O conocido como kW. Queda lo mismo, ¿no? Agarro la calculadora y coloco. Menos 1,2796 kJ por entalpía 264,51 menos 230,91. Menos 42,99. Menos 42,99. Y nada más. ¿Qué falta ahora? La compresión de baja, ¿no? Bueno, de alta. Este de baja, ahora sí hago la primera ley. De vuelta. No sin eso. Y esto. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Ya. Esto acá. Ahí. Ahí. Y lo mismo. Primera ley. En la compresión de qué? En la compresión de alta, ¿no? De alta. ¿Qué cambia acá? Flujo másico de la compresión de alta. Sigue lo mismo. Simplificamos todo tal cual. Y acá cambia. Es la potencia, la compresión de alta. Flujo másico de la compresión de alta. ¿Y cuál es acá la entalpía? ¿Cuál es el cambio de entalpía que hay? El cambio acá de entalpía que tengo sería lo siguiente, ¿no? Entalpía 2 menos entalpía 1. Acá pongo lo que es entalpía 2 menos entalpía 1. 2 menos 1. ¿Cuánto es el flujo másico acá de la compresión de alta? ¿Cuánto valía? 2 kilogramos sobre cada segundo. Acá pongo lo que es negativo. Sigue. 2 kilogramos sobre cada segundo. Eso ahí. Ya. Y lo siguiente. Acá lo que hago es colocar entalpía 2 menos entalpía 1. Entalpía 2. ¿Dónde está entalpía 2? Que se encuentra acá. 281,41 por entalpía número 1. Entonces acá entalpía 2 menos entalpía 1. ¿Cuánto entalpía 1? Entalpía 1 es igual a 255,55, ¿no? Entonces acá reemplazo es entalpía 1. A ver, esto acá voy borrando, 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 borrando. Y simplifico cada unidad. Y simplifico cada unidad. La unidad que se va acá. La unidad se va a lo que es el tema de... Eso hacia acá. Y simplificamos lo que es el tema de kilogramos con cada kilogramos. Entonces acá colocamos lo que es kilogramos se va de acá. Y me queda lo que es el tema de qué. Me queda acá lo que es el tema de kilogramos cada segundo. Entonces acá calculamos que es menos 2 por la respuesta que es igual a 281,41 menos 255,55. La respuesta acá es igual a menos 51,72. Menos 51,72. Ya se encuentra eso. Y ahora qué es lo que hago. Calculo la compresión total que es la suma de ambos. O sea, acá digo lo siguiente. La parte de acá. Pongamos cálculos... ...de la potencia total o potencia neta. Entonces acá, reemplazo esto acá. Digo que es potencia total. Entonces, esto es color rojo. Esto un poco más grueso. Y bueno, decimos acá que la potencia total o la potencia neta es la suma, ¿no? Potencia total es la suma de todo. Potencia total o neta es igual a la compresión de alta más baja. Acá, por si acaso, bueno, compresión de baja más la compresión de alta. Y acá tenemos que modificarlo. Acá es compresión de alta. Ya. Después la modificamos. Entonces acá... Acá reemplazamos esto. No sé por qué... No. Que raro, no quiere carar. Claro. Entonces acá reemplazamos... Bueno. Ya. Hacia acá pongo lo que es trabajo total. Trabajo total o la potencia total acá. ¿A qué es igual? Potencia total es igual a la suma. ¿Cuál es la suma? Menos 42,99 más... Acá lo que es menos 51,72. Entonces acá, si ustedes lo pueden sumar, la respuesta, la potencia total es igual a menos... Menos 42,99 menos 51,72. Y la respuesta acá es menos 94,71. Menos 94,71 kJ sobre cada segundo. O kilowatts. O kilowatts. Y de ahí se acaba todo. Esto que me pide el enunciado. Entonces, hasta acá... ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Esto acá... Si me fue lleno... Y esto que sea un poco más un grueso. Desde aquí... Si me fue lleno ¿Cuál era muy migrado? Gracias.